Derecha, izquierda, no hay absolutamente nadie Corre, 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 corre Y ahora más y más 4, ¿cómo estáis? O sea, de bienvenidos a un nuevo maldito vlog Como veis, la verdad es que la situación está bastante, bastante complicada Y es que se supone que tengo una maldita mano rota Y además me han puesto un maldito collarín en el cuello Y la cosa es que me acabo de meter en el baño porque me están forzando a mi voluntad O sea, me han enterrado aquí en el maldito hospital Y han dicho absolutamente a todos mis amigos que no pueden venir a visitarme ni a verme Ahora mismo os voy a explicar lo que pasó porque vais a flipar Que ahora es hasta el final del vídeo Harta, harta, Max, ¿sabes dónde está Harta? Jopi, es que no lo encuentro Yo haya mucho tiempo sin aparecer A no ser que se haya ido de fiesta o algún sitio y no haya vuelto No sé, tío, me estoy preocupando mucho Max, ¿tú lo has visto? ¿Tú sabes algo? Max, Max, tú háblame, tío, no encuentro harta y no me ha... Bueno, claro, no puedes hacerme ver ese miedo Es que son las 5 de la tarde y lo llevo buscando todo el día y no lo encuentro, tío Estoy súper preocupada porque podría haber pasado algo, ¿sabes? Y yo no quiero que le pase nada Vale, Max, Scott, obviamente yo no quiero estar en el maldito hospital enterrado No puedo dejar que me operen el brazo No sé si ni tengo rotura, ni me he torcido el codo o lo que sea Cualquier cosa, es que ni siquiera me han dicho lo que tengo Vine ayer por la noche, básicamente me ingresaron al hospital Me metieron con una cosa súper mega ultra extraña Y como que un doctor empezó a tocarme a muerte la mano Me empezó a tocar, me empezó a tocar, me empezó a tocar, me empezó pa, 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 pa Para ver si tenía algún hueso roto En ese momento el doctor se fue y de repente cogí y me fui corriendo al otro punto del hospital Que es justamente este Y aquí llevo encerrado absolutamente toda la noche Por lo cual yo ahora mismo, ilegalmente, me tengo que escapar de este maldito hospital Y tengo que encontrar la Maximo House porque la verdad es que estoy muy cerca, muy, 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 muy lejos Y la verdad es que no hace absolutamente nada de gracia Hoy voy a intentar escaparme de este hospital y voy a ver como reacciona absolutamente toda la Maximo Squad A la rotura o lo que tenga de mano Y sobre todo a ver como reaccionan Ari y Martín Así que quedaros hasta el final del vídeo y ahora voy a explicar absolutamente todo lo que ha pasado Y obviamente mi plan para escaparme de este hospital Pecario, ¿dónde está Arta? Pues no lo sé Ari, la verdad Y encima ayer fue su cumple y desde entonces que no lo veo Ya, pues por eso mismo estoy preocupada Porque lleva mucho tiempo sin aparecer Ya no sé que lo haya ido a celebrar a algún sitio y no haya vuelto o algo, tío Es que Ari, es imposible que el día de su cumple desaparezca No nos diga nada, no sepamos dónde está Porque se hubiera ido con nosotros, que lo estamos celebrando todos juntos Ya, pero a lo mejor se ha enfadado o algo, tío Porque es que no vuelve a no sé que lo hayan matado Lo hayan secuestrado O se haya mudado a algún sitio O se lo hayan secuestrado Y ya no vuelve porque lo hayan llevado a algún sitio Yo qué sé, imagínate que lo han llevado Cálmate Ari, Ari, porque parece que me estás tomando el pelo Se lo llevan en un saco como cuando Ya está, ya está, ya está No, 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 no Ya está, ya está, ya está Y se lo han llevado Ya está, ya está, ya está Oye, ahora en serio Y si se lo han llevado a América Ari, calma ¿Por qué se lo podrían haber llevado? Se lo han llevado a los chicos Calma, 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 calma Se ha muerto Vamos a descartar cosas, ¿vale? No La primera, no se ha podido enfadar porque ¿Qué se ha enfadado? ¿Por qué no le gusta el plato de cera? No Por eso no se ha enfadado el día de su cumbrero Por la broma que le hemos hecho Pero que ha sido una broma entre amigos Que se lo ha tomado Pero, 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 pero ¿Tú cómo sabes cómo se lo ha tomado, eh? Vale, tú, como su hija que eres ¿Qué crees? ¿Que se lo ha tomado mal? Sí Y que se ha ido enfadado Y que alguien ha visto su furia Y ha dicho Este chico es para mí Y a lo mejor se lo ha llevado secuestrado A algún sitio ¿Se lo han llevado? Tenemos un problemón Si de verdad, Ari, crees que se ha enfadado Porque entonces es No solo que no ha entendido la broma Sino que nosotros Nos hemos seguido riendo del tema Cuando lo único que hacíamos Es que la cosa fuera a peor Así que tenemos que buscar la forma De solucionar esto ya Oye, ¿sabes dónde está harta o no? Pues no, pero lo voy a averiguar Mira, vale, aguanta igual Acuérdame, lo creo que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes dónde está harta? No, no lo sé Desde la última vez que lo vi Con lo de los petardos no lo he vuelto a ver Jopé, tío Yo estoy buscándolo Y llevo ya casi pues Un montón de horas, tío Para que ya no me digas que no está Se lo he preguntado Yo qué sé dónde está Ari Y le he llamado Y le he llamado como 20 veces Y las 20 veces me sale el teléfono apagado ¿Cómo que ha apagado? Sí, ha apagado Mira, Ari Mira, 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 mira ¿Qué has marcado? No se encuentra disponible ¿Cómo? Sí, no para de estar No para de estar El contestador y el contestador Y ya no sé qué hacer Yo pienso que lo han secuestrado ¿Cómo lo van a secuestrar, Ari? Por favor Que estamos en el siglo XXI Y estamos en un país tranquilo ¿Ventintiuno de qué? Y da igual que estemos en el siglo XXI A ver Puede ser igualmente Tío, ¿no sabes qué le pasa? En serio No, no sé qué le pasa Digo, eres su mejor amigo Ya, pues ahí está la cosa Que no tengo ni idea De lo que le pasa Ni de dónde está Ni de dónde puede estar Entonces vamos a calmarnos Porque esto ha pasado ya más veces Vamos a tranquilizarnos Vale, Ari Respira un poco Pero lleva horas sin venir Bueno, ya volverá Llegará, tranquila que llegará Estoy yo Más desesperado que estoy yo No puede estar nadie ¿A que no? ¿Que no? No, odio la Navidad ahora mismo Odio la Navidad Por culpa de la Navidad seguro Que ha pasado esto Naca, pero ¿por qué me haces cosas Si ya no estamos en Navidad? Ayer fue el cumple de alta, ¿no? Y ahora lo ha desaparecido ¿Pues qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y te estás enfadando conmigo Y no lo entiendo Y te estás poniendo muy nerviosa Naca, tío Y te estás enfadando conmigo Cuando yo no tengo la culpa Porque ya está ya desaparecido Y no, no, no ha desaparecido O sea, pero porque A lo mejor no ha desaparecido ¿Puedes calmarte? No, estás todo nervioso ¿Quieres que me ponga nervioso? ¿Quieres que me ponga como tú? A ponerme por tu lado Y a tocar todo El primero de esta harta ¿Crees que así vas a arreglar algo, Ari? Sé que tienes 11 años Pero bueno, es igual Sé que tienes cabeza Muy bien, muy bien ¿Vamos a arreglar las cosas? Una cosa que se me ha ocurrido ahora mismo Es que le podemos preguntar a Guille Que fue la última persona Que vio a Harta Cuando tiramos los petardos No se me ha ocurrido hasta ahora preguntarle Vamos a preguntar a Guille Guille, Guille, Guille Tenemos que hablar ¿Dónde está Harta? ¿Dónde está Harta? Que está en el hospital ¿Cómo que en el hospital? ¿Cómo que en el hospital? ¿Qué está en el hospital? ¿Cómo que en el hospital? ¿Qué está en el hospital? ¿Qué es que no lo he hecho yo? ¿Qué es que no lo he hecho yo? ¿Qué es que ha hecho Frenela? Que fuimos ayer a las recreativas Y nos pusimos a jugar O soltos de choque Eso es que te chocas con los coches y tal Y en una de estas Frenela Como un loco Porque iba como un loco todo el rato Frenela Se estampó contra Harta Que le ha roto el brazo Que le ha roto el brazo Toda esta parte de aquí Bro Toda esta parte de aquí del brazo Rota ¿Y qué dices? Por lo llevar al hospital Madre mía ¿Por qué no pides Frenela, por favor? Que ya lo sé ¿Y por qué no me cuentas nada? ¿Por qué hay 12 llamadas perdidas a Harta por tu permulpa? Muy bien Cuéntame las cosas Por vuéntame las cosas ¿Qué? ¿Ari preocupada? ¿Qué? ¿Ari preocupada llorando? ¿Qué? ¿Qué? Laca Que no te haces que te lo estás diciendo Vete a la brocafronela No, pala, pala, pala Eh, pala No Con la balada esta Prima te se puede ver Eh, eh Porque está ahí delante, eh Si no nos vamos a cambiar Exacto, estoy yo delante Harta no va a volver Dentro de 3-4 días como mínimo Mira, Bebe ¿Sabes qué te digo? Tú y yo a partir de hoy dejamos de ser amigos Pues ya, ves tú Me cae de importar ser tu amigo ¿Qué? ¿He sin usted? Estoy intentando explicar todo Que yo no he hecho nada mal Que lo he llevado al hospital Vale, vale Y tú no eres consciente que devuelves tú una hostia A ver, si estamos jugando Flanea le rompe el brazo Yo me lo llevo al hospital Del hospital me echan porque me echaron de malas maneras Me dicen que tiene que estar 3, 4, 10 Pues tendré que venir aquí y explicarlo tranquilamente a todo el mundo No soy Dios, no puedo contarle a todo el mundo todo ¿Qué pasa? Pero se lo podías decir a nada Bien, y si no acabas así Pues tú no le haces así Pero que me ha dado un guantazo Me ha dado, eh, me ha empezado, eh Aquí tienes una maleta para hacerte tus cosas Pero si está partidado Esta maleta, como es tuya, te preparaste las cositas Te vas a dar una maleta Te vas a esta casa porque no te quiero ver una más alta Llama a Ata y a ver a quién te hace el listillo ¿Qué es un listillo? Ay, cuando quieras vas al hospital a preguntar por él Guille, no digas eso porque me prefiero el ángel y está muy obvio Sí, pues no vino el cumpleaños de Ata Me hace una cosa, eso es hablar con Ata y me dice que se me hace De verdad, estoy flipando ¿Por qué de demonios si sabes que no acabes así? Pues encima será mi culpa O sea, lo estoy cuidando todo el día Y viene aquí de malas maneras y va a ser mi culpa Vale, pues hemos curado Acabo de salir justamente ahora mismo a la calle, ¿vale? Tengo un brazo súper, pero es súper, súper, súper reventado Lo tengo escondido aquí Y el collarín también, así que Silencio Derecha, izquierda, no hay absolutamente nadie Vale, ¿la salida para dónde es? Yo creo que está justamente para allá Vale, capucha, 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 corre, alta, corre, 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 corre Perfecto, mira, hay un maldito guardia justamente ahí A lo mejor les han avisado que básicamente me he escapado Me han visto por alguna cámara Yo que sé, lo que sea, tío, pero me tengo que ir de aquí ya Para que no me vean, que no me vean, que no me vean Es que claro, no puedo hacer nada Vale, me voy a quitar la capucha para no llamar la atención Pues bueno, como me han dicho que es de estar en el hospital Y yo estoy flipando Pues nada, tengo que ir al hospital No, es mi padre, no voy a ir, ¿no? Pues sí, voy a ir, ¿vale? Así que voy a preguntarle a la gente A ver si quieren venir conmigo Y espero que sí quieran Y si no, pues mira, a mí me da igual Yo me voy sola, ¿sabes? En plan, ni que me hicieran falta para ver a mi padre Pero bueno, suscribiros por esto, por favor Y darle un pedazo de like Y que sepáis que hay vlog diario para la gente que no lo sepáis Sea bastante, bastante nueva Que os podéis activar una alarma A las, ¿qué? A las 8.40 Y si os aburrís y entráis a este canal Yo creo que os entretenéis de una varilla increíble Así que ya sabéis Arta Moda, la primera línea de descripción Que hay ropa súper, pero que súper chula y divertida Y todo el mundo va a ver lo guay que sois Con la pedazo de camiseta de Arta Que hay de todo, ¿eh? Hay camisetas, hay gorros A lo mejor dentro de poco Yo no digo más, no digo más Porque se me está yendo bastante la olla Y a la primera línea de descripción Por si no sabías, ahí está ArtaModa.com Le clicas y entras directamente a la tienda Ir corriendo porque se van a agotar todo Y bueno, ahora sí que sí Vamos a empezar con esta locura Vale, ¿por dónde me maldita mente puedo colar, tío? ¿Por dónde me puedo colar? Es que claro, no sé el que me meto por este agujero O salte justamente por aquí Que mirad la maldita altura que hay Tío, estoy un maldito piso Solamente de caerme, mirad Tío, necesito llegar a casa Pero es que estoy muy, pero que muy lejos, tío Vale, Arta, silencio, silencio, silencio Vale, creo que mi casa está justamente siguiendo la carretera Por donde está justamente ese hombre Así que... Silencio, 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 silencio Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Me cago la risa Ahí está, guardia, tío Mira, como salga Es que desde ahí arriba me va a ver 100%, tío Es que me va a decir 100% Bueno, paran de pasar coches Vale, Arta, el truco de ser un ciudadano normal Vale, está ahí Está ahí, arriba, está ahí, arriba Me tengo que meter en el bosque o lo que sea, tío Porque como ahora mismo salga Que venga la maldita policía o lo que sea Que estoy muy, pero que muy, 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 muy ¡Uy, hijo tío! Además, es que no tengo manos Es que ese es el problema Y tengo un frío del carajo, eh ¡Atrey, espera! ¡Para, nena, ¿qué le has hecho Arta? ¿Cómo le has roto el brazo? ¿Cómo le has roto el brazo con un coche? ¿Cómo le has roto el brazo? ¿Cómo le has roto el brazo? ¡Me vuelvo loco! ¡Para! ¡Atrelaje, NAKA! Quieto Tranquilidad, bro Fue un accidente, bro Yo no tengo el control ¿Cómo sé que es sin querer? ¿Cómo sé que es sin querer? ¡Para, NAKAR, par quieto! Escúchame Mimo de mis amigos Me ha dicho, me ha dicho de ir consciente tú Está grabado, está grabado un video ¡Para, para! ¡Para! Está grabado un video, bro Ves a mirar el clip No me toques en la v Richtera, tío ¿La vio se abraza Arta? ¿Cu anlamas lo que significa eso? Tranquilidad Estoy en el medio, ¿sabéis? No te tienes que poner así, bro, ¿estás loco o qué? Que no hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones Es que sois imbéciles ¿Para qué la vas a volver a pegar? Si vas a tener que ir dos veces al hospital, no merece la pena Lleva razón Es reacción muy agresiva porque estoy muy agresiva No quiero que lo entiendas, bro Lo siento, pero como vas a mentirme No vas a contar las cosas como son, te juro Bro, que te relaje, bro Relájate, bájate un poco Ya no, vale, Nakaria, ¿estás contento? Pues ven que vamos a hacer un plan de rescate Ten cuidado, Franera, te estoy vigilando de muy cerca Salió parda, chavales, salió parda Para aquí la clave es ir tranquilamente Es ir tampoco sin llamar a mucho, mucho, mucha la atención Pero tampoco sin pararme mucho Yo me voy fucking corriendo, adiós Hospital, adiós, hospital, adiós, hospital, corre Corre, corre, corre No sé dónde me estoy metiendo, me estoy metiendo en la maldita obra Me estoy metiendo en la maldita obra Harta, ¿qué haces con tu vida? Pero es con el día, es con el día donde sea Dios mío Qué adrenalina, qué adrenalina O sea, me acabo de escapar de un maldito hospital con la mano rota, creo Y estoy en una maldita obra, tío What the fuck Creo que es lo más super realista que me ha pasado en la vida Vale, la verdad es que no tengo ni idea de dónde me estoy metiendo, tío Nunca he estado por este pueblo, tío No sé dónde meterme Vale, lo que está claro es que los cuatro tenemos que ir a por alta Que no se puede ir a por alta ¿Por qué no? Es imposible Es imposible Chicos, chicos, escuchale Mi hermano es policía y no podemos ir a por alta que como nos pillen se nos cae el pelo como alcalde Bueno, me callo, a que tampoco se pueden robar bancos y hay ladrones que los hacen, ¿no? Los roban y los atracan Pero es que eso no tiene sentido, nada Que sí que tiene sentido Que no Las normas están para cumplirlas Son tres casos Uy, Dios Somos mejores que eso ¿Qué? Son mejores Tío No, no Los que estáis, sois los dos en mi contra No, 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 no se puede Que no se puede Que no te quiero imaginar Uy, tú Tú, tú lo que estáis, loco Que estamos ahí, no me toques Que estamos ahí ahí y me echaron, listillo Ari, ¿sabes por qué? Es porque han hecho esto Quieren que te tengan a harta ¿Qué dices? Franelas, precarias, están compichados para que te tengan a harta Uy, tú te estás poniendo, loco Te estás poniendo, loco Tiene sentido, sois unos delincuentes todos Sois unos delincuentes que voy a descubrir lo que estáis haciendo Y os voy a echar de esta casa Porque a Artar no le vais a hacer daño ¿Sabéis lo que queréis hacer? ¿Sabéis lo que queréis hacer? ¡Que se vayan ya! ¡Que se vayan ya! ¡Tirante, loco! ¡Apartate! Es imposible hablar con esta persona, tío A ver, no le he pegado, no he hecho nada ¡Pero es que no puede faltarme respeto ni a mí ni al becario! Chicos, yo lo siento pero ya me voy De verdad, si no tiene lógica lo que está diciendo una cara Si no se puede, a mí el médico me dijo Tres o cuatro días que no podéis venir Es que me echaron, o sea, yo le dije Vale, pues me quedo aquí a dormir porque cuando hay un paciente Te puede, o sea, se puede ir a un acompañante Sí, vale, te puedes quedarme a un acompañante Pues no, no podemos ir, seguro Que no, que no, que me dijo tres o cuatro días, hoy ya quedan tres días Así que tengo que esperar e intentar calmar a este Vale, Maximo Squad, llevo un rato Pero un rato largo, largo, largo Intentando salir a donde sea Por lo cual voy a intentar hacer autostop Sí, autostop Porque estoy viniendo que empiezan a venir coches, entonces, claro Voy a simplemente estirar la mano así Y que pase lo que tenga que pasar ¡Hola! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¡Pero para, hombre! ¡Para! 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 ¡Ojo este! ¡Amigo, por favor! ¡Para! 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 A ver que han pasado como cinco coches Y ninguna me ha dicho caso Creo que tendré que aventarme a la aventura de Recorrer montañas y montañas y montañas y montañas Y montañas hasta casa Vale, Maximo Squad, la verdad es que esto da mucho Pero que mucho, 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 mucho Mal rollo que estoy escuchando sonidos por ahí Yo la verdad es que con menos un brazo ahora mismo Y el otro con el maldito móvil Tengo un 2% de batería así que si no grabo más O porque me he muerto o porque he llegado a casa Así que voy a seguir justamente por ahí Lo que pase, lo que tenga que pasar Voy a morir Y Maximo Squad, por fin, después de más de una maldita hora Con el brazo reventado que lo llevo Justa, justa, justamente por aquí dentro de la chaqueta Acabamos de por fin llegar a la maldita Máximo House Si, 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 buah Cuando absolutamente todo el mundo me vea literalmente con esto Es que van a flipar Y sobre todo Ari, que va a ser la última de todas Porque estoy seguro, 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 seguro que se ha preocupado muchísimo por mi Porque literalmente él desapareció absolutamente todo el día de hoy Con Ari me voy a esconder detrás de unas cosas Me voy a poner un collarín para que flipe del todo Así que quedaros hasta el final del video para ver la reacción de Ari Porque creo que va a ser espectacular Y vamos justamente para adentro, a ver Vamos, vamos, Maximo Squad Dios mio, osea, creo que nunca me he colado en la vida En una maldita casa, literalmente si era un maldito brazo Perfecto Vale, ahora mismo estoy aquí con mucho, pero con mucho, mucho incidente Porque nadie se puede enterar de que estoy aquí Vale, Maximo Squad, ahora mismo Ari está justamente aquí Super mega ultra rayada Por lo cual ella va a ser la última persona a la que le digamos lo que obviamente me ha pasado Para crear máxima, máxima, máxima tensión Y creo que ahora mismo la persona que me ha hecho esto, franera, está en la terraza Así que vamos a hacer una broma del copón Justamente ahí está la persona que maldita mente me ha hecho absolutamente todo eso Así que vamos a hacer una pequeña broma Y es que ahora mismo le voy a poner la mano por un costado Le voy a tocar por decirte coger mi mano Y no vea que haya mano, le voy a decir que me la han cortado ¡Farta! ¡Farta! ¡Bro! ¡Eres tonto! ¡Tonto eres tú por romperme el brazo! ¡Farta! ¡Que te voy a romper la cabeza! ¿Tú sabes lo que es para mí? Imagínate, bro, que eres de mis mejores amigos, bro Y que he hecho por culpa Sí, a tu mejor amigo le rompes el brazo, ¿no, franera? Y que por mi culpa te han quitado el brazo ¡Cállate, cállate! Bro, 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 bro Escúchame, franera, que me has rompido el brazo ¿Te parece divertido? Bro, te he perdido, perdón, 50 veces, bro Ya, pero, bro ¿Me compras un nuevo brazo o qué? ¡Ehhh! ¡No! ¡Ehhh! Para que te rompa la cabeza Y diré que ha sido un accidente ¡Que no, bro! Así que si veis a Franera con la cabeza abierta He sido yo Lo admito públicamente ¡Es broma, franera! ¡Es broma! ¡Que no! ¡Aaah! No, estoy dejando aquí el pechito, bro Que esto no está roto, bro ¿Qué haces? ¡Para, que me vas a romper el cuello! ¡No, no quiero! ¡Max, me ha roto el maldito brazo el franera! ¡No, me ha roto el brazo, franera! ¡Muérdelo! Bueno, pues, franera Tú, sobre todo, franera Silencio, no le digas a absolutamente nadie que estoy aquí Y menos a Ari ¡Dios, que ganas que tengo de sorprender a Ari! ¡Pero nos hemos equivocado de puerta! Y vamos a por Nacar Está ahí, me gusta meter todos los cascos Vamos a ver cómo reacciona mi brazo 3, 2, 1 ¡Hola, Nacar! ¿Qué haces? ¿Me ves humor? ¿Me ves humor, eh? Bro, me han cortado la mano ¿Cómo que te ha cortado la mano, bro? ¿Por qué no tienes brazo? Me han cortado la mano, bro ¿Pero cómo que no tienes brazo, bro? Toca, toca, toca Mira, toca aquí Toca aquí Bro Culpa de franera, es que le he dicho, tío Escogió en mi cumple, cuando tú no viniste, escogió y me reventó con el autocar enfrente Y no, no, no Pa, 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 pa Pero, Nacar, sí que en verdad que... Que bueno Que... Como ves, la verdad es que divertido, divertido de todo no es No, joder, pero no tienes, no tienes a puta la mano, tío Ya, hombre, ¿cómo es? Puta la maldita mano, si tenemos dieciocho años Diecio... 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 Hasta que necesitas un maldito bastón Que sepas, Nacar, que me ha ofendido que no me hayas regalado nada y aparte que no hayas venido a mi cumple De verdad Y tú eres mi mejor amigo He tenido que celebrar mi cumple con el calvo de la caseta Imagínate Bro, porque yo estoy preparando una cosa No, no estás preparando nada Me estás mintiendo y eres un traidor Que te estoy preparando algo que no puedes ver Venga, va, tira Ah, 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 mira Maldito viejo verde Tira Maldito viejo verde, ¿qué haces? Que me está empujando con el bastón Tira ¿Y mi mano qué? Tira Anaker es como que tiene dos personalidades Es en plan, el nácar bueno y de repente el nácar viejo verde Bueno, Maxi, buscuadros Ahora mismo estoy en la habitación Justamente de la gaming Donde estaba Ari Y Ari ahora mismo no está Y no creo que tarde mucho en venir justamente aquí Por lo cual me voy a volver a poner el collar Justamente que me han dado en el hospital Y me voy a poner justamente detrás, 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 detrás De absolutamente todas estas cosas De todos los paneles del libro Que ya sabéis que hasta en la invasión máxima Y hasta en el apocalipsis máximo Literalmente Entre los dos libros más de 250.000 libros Ya sabéis, si queréis hacer contentos a vuestros padres Y también a divertiros leyendo Que sé que a mucha gente no le gusta leer Pero estoy seguro que estos dos libros son espectaculares Así que ahora sí Vamos a ponernos el collarín Es un poco raro porque es que soy manco Soy un tío manco Y perfectísimo Perfecto, perfecto, perfecto Voy a esconderme justamente aquí detrás La cosa es que, claro, se me va a notar un poco Pero yo creo que si me pongo así Y después pongo este justamente aquí Se nota piruar Y como va a venir rellada pues a lo mejor no se da cuenta Pero el caso es que cuando ella literalmente se acerque aquí Voy a hacer uuuuuh Y va a flipar Así que a mí solamente me queda esperar a Ari Alberto para Que me estás dando mucha luz Que ya tengo luz Alberto, Alberto tío Me has hecho equivocarme ¿Por qué me estás dando tanta luz a la cara? Me estás molestando Para ya Nos hemos jugado ahora mismo Alberto ha ido justamente a llamar a Ari A ver si la trae ella y a ver qué es lo que pasa Ah, ¿qué? No, ¿qué? Para ya Uy, qué pesado Alberto, no te pongas en medio de la cámara Jope ¿Para qué quieres que vaya, tío? Qué pesado eres, tío Para ya Uy, ¿qué? Va, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Qué quieres, la gaming? Sí, muy bonita ¿Qué, mira la puerta? ¿Me la has tapado en la cabeza o qué? Mira, como me pase algo Que sea una broma o algo Va a ser una broma, ¿no? A ver, ¿qué quieres? ¿Qué? No hay nada Muy bien, muy bonito Esto de alta Muy bien, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Me lo enchufo en la cabeza o qué? ¿Quieres que te lo enchufo ya, tío? ¿Para que te calles ya? ¿No se da cuenta o qué? No se da cuenta No tiene ningún tipo de sentido Lo que estás haciendo, Alberto Para ya ¿Qué? Dime el qué No, tío No, ya tengo suficiente con todo ¿Qué es esto? Esto es franera, ¿verdad? ¡Ale! ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo estoy un poco... Un poco raro Soy... Soy reventado Como ven Soy, vamos, que me caigo a piezas Soy ahora mismo como un robocop En plan, que me desrevienten en el cuello Y la mano, pues, como ves Pues la verdad es que No me hace gracia En plan, puedo mover los dedos Pero la verdad es que Lo que voy a hacer No sé si la tengo rota o no Lo que hace es que me he escapado Del maldito hospital O sea, me han puesto eso Y yo me miro 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 Tampoco iba a estar en un maldito hospital Donde me tienen ahí encerrado Contra mi maldita voluntad Estoy aquí vivo Espero que... Bueno, ayer fue un día asqueroso, eh? Fue un día muy, pero que muy, 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 muy malo O sea, tú no me regalaste nada No me regalaste nada por mi cumpleaños Bueno, ni Martina tampoco Sabe que me queréis mucho No, pero... Jope No, 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 sí Ay, no me queréis nada, eh? Sí que te quiero No me queréis absolutamente nada Ah, no, ya, pues no te quiero Super mega ultra picada El caso Obviamente Tampoco me he picado O sea, ni Martina ni ella Ayer me hicieron ningún tipo de regalos Por mi cumpleaños Pero bueno, que me da absolutamente igual Ahora hablaré con Aria Para que no se pique Así que nada, Maximus Cloud Creo que ha sido un vlog super mega ultra épico Darle like por mi maldita mano Que espero que no la tenga rota A ver, la tengo bastante, pero bastante mejor La puedo mover un poco Pero la verdad es que No sé si tengo una fractura No tengo una fractura Si tengo un esguince raro De yo que sé yo Que no soy médico Así que nada, Maximus Cloud Espero que os haya encantado este vídeo No olvidéis suscribiros a cada que absolutamente todos los días A mi blog a las 8.40 Ve en la línea de descripción Así que nada, yo soy Barta Y como siempre digo Vive al máximo